El gran jefe no me escucha llamarlo El gran jefe no me escucha cuando es el jornal No me escucha a la hora de pagar Pero no es tan grande, solo tiene un poco más Oh sí Yo trabajo fuerte, trabajo sin parar Ni un poco de agua Puedo yo tomar el gran jefe Nunca me escucha al llamarlo Pero él no es tan grande Solo el dinero lo engrandecerá Sí El gran jefe no me escucha llamarlo Pues no es tan grande Pues él solo tiene un poco más Oh sí Voy a buscar al gran jefe Mi paga voy a cobrar Trabajo duro todo el día En la noche no me verán el gran jefe No me escucha al llamarlo No me escucha cuando lo llamo Le dije no eres tan grande Solo dinero tienes que hacer Solo dinero tienes de más Oh sí No me voy a buscar Alguien que me pague más Trabajo duro todo el día En la noche no me verán el gran jefe No me escucha al llamarlo Él no es tan grande Solo dinero tiene de más